Al menos cuatro policías fueron raptados en Ecuador. Los secuestros se dieron luego de que el presidente Daniel Loboa declarara un estado de excepción por 60 días en todo el país, incluyendo el sistema penitenciario. Esa decisión estuvo motivada por la fuga del jefe de la principal banda narcodelictiva, que estaba recluido en una cárcel de Guayaquil. La policía informó que tres agentes fueron secuestrados en la costera ciudad de Machala, al suroeste del país, mientras que un cuarto fue raptado en Quito por tres individuos que manejaban un vehículo polarizado y sin placas. En la costera Esmeraldas, una de las provincias ecuatorianas controladas por mafias, varias personas arrojaron un artefacto explosivo cerca de una estación policial y dos vehículos fueron quemados en otros lugares, sin dejar víctimas. En Quito también se reportó el estallido de un auto en el sur de la ciudad y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Mientras tanto, policías y militares buscan a Adolfo Macías, alias Fito, quien cumplía una pena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Su banda, Los Choneros, es la más temida del país y se disputa con otras las rutas para el tráfico de drogas. La Fiscalía informó que formuló cargos contra dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga.